El pecado llega gracias a... Desconfianza genera confianza. Banco de crédito, BCP. Nuevo Ariel con un toque de suavizante, limpieza impecable y suavidad en un solo producto. Nuevo Pantene Control Caída, 60% menos caída en un mes. Cerveza Cusqueña, quiere pasarla re bien. ¿Y tú? Para dientes sensibles, uses Enfotin de Protección Total. Filmadoras Handicam de Sony, graba, obten y reproduce. Grupo Crédito, muy pronto haremos el gran cambio en las AFP. Detrás de esta puerta se encuentra un terrible mal. El venido que caga con la ira de Dios. Un mal que nadie puede detener. Sabemos que odia todo lo cristiano. Agua bendita, la cruz, la Biblia. Puedes atravesar tu corazón para captarlo. ¿Y tú? ¡Aquilos! Grácula, dos minutos. Grácula, no respeto. Deja pegarle. Hay que detenerlo antes de que encuentre el que viva o buscar. Este no es mi corazón, ¿eh? Antes de que no te viva. Cuando decidí abrir, no tenía capital, pero sí muchos sueños. Cuando abrimos, no teníamos computadoras, pero sí mucha gente. Busqué ayuda y terminamos siendo ayudados por hierro. Porque el préstamo que me dieron. Porque el préstamo que me dieron. Le dio crédito a mi suerte. Nos comprometió con su fuerza. Quería expandirme y contaba con ellos. Queríamos expandirnos y contábamos con hierro. Cuando abrimos en provincias, nos adelantamos a la bienvenida. Pedí verlos más. Nos pusimos al frente. Pedí no verlos tanto. Le pusimos internet. Hoy es mi primer envío al exterior. Y lo celebramos como nuestro. Y yo le digo, si tú no te vas, yo toco. Parece un malice. Somos peones. La confianza genera confianza. Banco de crédito, PSTP. Déjame tocarte. Déjame sentirte. Las jóvenes caricias son como un antiguo. Enamórate de tu ropa. Tiende la suavidad de tu escuela. Del nuevo Ariel con un toque de suavizante. Mi cocina, sí, me la imagino como es. Claro. Salaceras y las paredes con cerámico blanco. No creo, ¿eh? Cerámico blanco. Acá no me va a alcanzar, hermano. Y en cuanto a la alacena, debo tener ahí en estados y contándose a por día, hermanito. ¿Qué dice? Sí, es casi lo mío. Arco, arco. Claro, ya no se usa eso, ya. La casa de tus sueños tiene que ser como la soñaste. Ace Home Center tiene el stock para que no tengas que cambiar tus planes. Sí, tenemos. Sí, tenemos. Sí, tenemos. Ven a Ace Home Center. Todo tiene solución al precio más bajo. Revestimiento Oasis Bridge de primera calidad. 16.90 el metro cuadrado. Carlos, apúrate. Tienes que ir al aeropuerto. Con el nuevo servicio de LAN, tendrás más tiempo para ti. Seguíte por internet desde cualquier computadora en pocos minutos. Entra a www.lan.com Ingresa tus datos. 20% Ingresa tu tarjeta de parque y evita las bolas. Si viajas con equipaje, entré en un encáuter especial. Inyecto a la sala de parque. Haz tu check-up en LAN.com Gracias a Dorada, la cerveza más refrescante podrás ver este sábado 13 de agosto a Marc Anthony Concierto. Entra a la web de Dorada, participa del sorteo y gana una de las 50 entradas dobles. Cerveza Dorada, de refresca y seriente. ¿Sofía? ¿Qué le digo? Ah, señora Gris. Sí, yo sé. No, tú no sabes. Es una estornuda en el piebrito. Si yo tengo gripe, tomé Panadol Antigripal y me alivió todos los índices. Panadol Antigripal, el Antigripal más completo. Gripe, ¿no? La peor, no sabes. No, sí sé. Con Panadol Antigripal, la vida sigue normalmente. El nuevo empaque de Panadol es ideal para mí porque lo voy a llevar a todas partes. Y además, mi médico me lo recomendó. Panadol, el más recomendado por los médicos. Ahora en prácticos y modernos sobres por dos tabletas. Peter, Valeria y sus padres son clientes de ópticas GMO. Ahora sus monturas solo cuestan 85 soles. ¡No importas tú! Ópticas GMO, número uno en servicios ópticos. Cada día las puertas de metro están mejores. Mejor apúrate. Se verán a que salga. Más tomas otro lácteo. A dos. 5 soles 999 metro. Lo que quiere es 100 pesos bajos. Amor, depositaste los empaques, ¿no? Volvieron desde Italia miles de más tallolas de monitaria. Deposita dos empaques con los datos de las ángoras de la promoción o gratis en San Bosco. Y ganan Monital. Como en Italia. Ahora en la liquidación Ripley. No te pierdas el 2x1 en miles de productos. 2x1 en Ripley. ¿Por qué cambié de shampoo Anticasta? Porque descubrí el nuevo el VIP Anticasta de L'Oreal París. El mina el 100% de la casta iba aún más allá gracias al Equaderm que trata el cuero cabelludo para impedir su reaparición. Resultado la caspa se elimina totalmente. El cabello queda más suave, brillante, espectacular. Es la máxima eficacia Anticasta además de un cabello hermoso. Nuevo el VIP Anticasta de L'Oreal París. Una línea completa para cada tipo de cabello. Prueba la diferencia porque chulo vales.